Tras anunciar la preparación de una resistencia social, industriales, productores y trabajadores de la industria azucarera lamentaron que los diputados no hayan dimensionado a profundidad la verdadera afectación de imponer un impuesto especial de un peso por litro a las bebidas azucaradas, pues la cadena productiva no solo perderá en el mediano plazo 20.000 empleos, sino que también se verán afectados los pequeños comercios. No estamos de acuerdo con el impuesto de un peso por litro, nos vamos a mantener en la negativa, aún y que lo vuelve el Senado, y vamos a, en lo que decía la otra compañía del Plan B, vamos a una política de resistencia social, porque no nos vamos a cansar de enviar a los consumidores de que cada peso que gasten, entre el resto, 35% son de pago de impuestos al gobierno y que no están debidamente justificados en el gasto público. Fernando Ponce, presidente de la Asociación Nacional de Refresqueros, advirtió que una vez aprobado el gravamen, lo único cierto es que a partir del 1 de enero los precios de los refrescos se incrementarán. Hay que comprar menos y directamente en la industria embotelladora a principios de año tendremos que enfrentar un reajuste de personal que pudiéramos estar estimando en el año y en los primeros tiempos del año entrante alrededor de las 10.000 personas. Para Enfoque informó Mara Rivera.